Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal hoy tenemos un nuevo vídeo de la marca de Lichstein Hilti y nos vamos directo a la obra es temprano y para enseñaros una máquina que para aquellos que os dediquéis a la reforma de se escombréis mucho cortéis, piquéis y todo ese tipo de cosas que generen muchísimo polvo dentro de la estancia vamos a ver una máquina, el air cleaner que nos va a ayudar a poder respirar dentro sin todo ese polvo en suspensión que nos mata a la hora de trabajar y nos mata literalmente tenedlo en cuenta, ya sabéis como funciona eso así que no me entretengo más, nos vamos directito a la obra y os enseño la máquina pues ahí estáis viendo el purificador de aire de Hilti el AIC1000 y os digo purificador de aire no es un aspirador y os lo vuelvo a repetir, no es un aspirador y esto os lo digo porque en cuanto llega la hora me han dicho, un aspirador que viene, no se cuanto vamos a cortar con la moladora, no es un aspirador es decir, esto no sustituye a una campana de aspiración de una moladora que os pido por favor que uséis porque os evitáis muchísimo, muchísimo polvo que respirar con una campana y un sistema de aspiración esto de aquí es un purificador de aire ¿cómo funciona el purificador de aire? bueno, básicamente en la obra cuando cortamos con la moladora adentro cuando estamos picando con el martillo todo ese tipo de situaciones generan polvo en suspensión ¿vale? esto es un aparato que funciona independientemente tú lo dejas ahí y haces su trabajo ese polvo en suspensión tiene dos tipos de polvo el que nosotros vemos que cae al suelo y después barremos y volvemos a levantar más polvo y ese polvo fino que es el que levantamos cuando barremos y que está en suspensión constantemente que es el típico polvo ese que veis cuando entra un rayo de sol y veis ahí flotando ese polvo pues ese polvo es el que nosotros respiramos y se nos llenan los pulmones ¿vale? ese polvo es como nuestros pulmones al final son como un saco de aspirador se van llenando, se van llenando, se van llenando con el paso de los años y al final pues producen enfermedades como la silicosis que a día de hoy pues está reconocida como una baja laboral y que puede llegar incluso a producir cáncer a la larga entonces básicamente esto es por vuestra seguridad pues esas partículas finitas, finitas, finitas que no veis y que respiráis en abundancia esa máquina lo que hace es filtrarla se las come la atrapa en su filtro y escupe el aire limpio y en los filtros ahora veremos como se limpian bueno pues básicamente eso es lo que hace esta máquina coge todo el aire de la estancia y lo va filtrando constantemente entonces cuando nosotros hacéis vuestra pompa increíble con la moladora básicamente esto lo que hace es acelerar el proceso de recuperación de ese aire si imaginaros que tenéis que estar 15 minutos sin poder entrar porque habéis cortado la moladora y no ve a la que habéis liado bueno pues esta máquina lo que hace es hacerlo a lo mejor en 2 minutos o en 1 minuto depende de los metros cúbicos que tenga la estancia como digo hace hasta 800 y pico metros cúbicos por hora es decir que tiene un buen caudal para poder trabajar de hecho el motor rinde más son mil y pico pero a través de la filtración pues siempre se reduce un poco en cuanto al sonido no es algo que sea un sordeceo de hecho son 60 y pocos deciderios lo que emite de ruido con lo cual es bastante silenciosa para tenerla trabajando en segundo plano mientras estamos nosotros en la obra creo que es algo muy interesante de cara a los reformistas que trabajan en espacios cerrados en espacios abiertos evidentemente no tiene ningún tipo de sentido ¿vale? salvo que usemos los sistemas de aspiración en cuanto a aspiración de aire ¿vale? tiene su manguera trasera por donde coge el aire y su manguera delantera donde la escupe podemos hacer una recirculación de aire en donde está el operario trabajando imaginaos que está picando, está cortando podemos empujar el aire que está cortando hacia atrás y chupándolo con el otro tubo pero como digo no es un aspirador no podemos ponerlo al lado de una amoladora y que se coma todo el aire no funciona así ¿vale? pues esta es la máquina y básicamente tiene una salida de aire ya filtrado que es por aquí y una entrada bueno o varias entradas por donde suciona que es básicamente toda la parte negra esta rejilla de aquí que podemos abrir o cerrar este de aquí atrás que es un tapón que podemos quitar, conectar lo que viene siendo la manguera también podemos usar una arandela que tienes para hacer un sellado en una especie de bueno barrea de plástico ¿vale? si queremos hacerlo así de esa manera también se puede utilizar y en el otro lado pues que tenemos más rejillas por donde chuparía todo el aire todo ese aire se filtra en la máquina dentro se queda atrapado el polvo y nos echa por delante ese aire ya limpio se puede usar con tubos o sin tubos si lo usamos con tubos pues evidentemente en vez de recoger el aire de la zona y usarlo de manera ambiental pues lo usamos en zonas localizadas con los tubos tanto en la aspiración como veis que es bastante grueso y se coloca en la parte de atrás como el delantero que es un poco más chico y que genera bastante presión ojo, esto se llega a inflar cuando nosotros activamos la máquina por eso digo que con esto podemos apuntar al operario para evacuar el polvo cerca de él rápidamente y con el trasero pues podemos localizar zonas localizadas más específicas esto evidentemente funciona con cable y como ya acostumbra Hilti en muchas de sus máquinas pues es un cable que se puede desconectar y conectar con lo cual en la obra ya sabéis que esto acaba muriendo si o si porque se pisa, se pica, hace 20.000 millones de cosas bueno, se vende suelto como sustitutivo y no hay que abrir la máquina acciones o mandos es bastante, bastante parco modo eco, modo máximo no tiene más es decir, estoy en una estancia pequeña un cuarto de baño no necesito un caudal brutal porque son apenas unos metros cúbicos pocos metros cúbicos o estoy en una zona muy amplia donde tengo muchísimos metros cúbicos necesito que esto vaya con mucha fuerza como digo, su máximo ruido son 62-63 decibelios en su posición máxima con lo cual en su parte eco se escucha prácticamente muy, muy, muy poco y aquí tenemos una toma de corriente pues básicamente para que no sea una excusa el hecho de ay, tengo que cortar con la moladora no tengo enchufes libres si desconecto el limpiador de aire y conecto la moladora vale, pues bueno la podéis conectar aquí hasta un máximo de 3200 vatios que son bastantes y bueno, ya nos sirve para casi todas las máquinas del mercado salvo cosas muy puntuales que son muy potentes tiene ruedas para llevarlo hasta la obra que nos resulte fácil y en su parte trasera aquí tiene deslizaderas para bajar escalones tiene un pequeño fallo y es que cuando estamos bajando escalones que tienen cierta altura nos choca con esta parte de aquí es decir, el escalón que estamos dejando atrás cuando lo bajamos boom, golpea aquí tal vez aquí si esto fuera así inclinado pues nos ahorraríamos eso pero bueno tampoco es una cosa que me mate asa telescópica para poder llevarlo como un carrito también tenemos un asa normal para poder cogerlo pero os digo que pesa bastante poco voy a desmontar esta parte de aquí que básicamente es la parte desmontable para cambiar los filtros en su parte trasera tenemos estos clips de aquí que los soltamos y aquí tenemos otro lo mismo lo soltamos y vamos a quitar esto de aquí levantamos su tapa delantera que ahora os enseño como se abre y bastante sencillo retirarlo esta es su parte interior interna ya estáis viendo consta de los tres filtros que os he dicho y os voy a enseñar como se quitan bastante sencillo aquí tenemos esta palometa que giramos la ponemos mirando hacia arriba y ya nos sale todo el conjunto de filtración podemos retirar los filtros como veis ahí de adentro hay otro vamos a quitar este y este sería el del otro lado los filtros en sí pues muy sencillitos si quitamos el prefiltro que es donde se queda todo el polvo grueso y aquí separamos y tenemos el filtro en sí que esto es lo que vamos a sustituir con el paso del tiempo fijaros que después de haberlo usado yo lo agito y no sale no sale polvo ¿vale? esto porque atrapa o es un filtro de pie atrapa las partículas como digo fina, 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 fina el polvo grueso se queda en este de aquí montaje pues muy sencillo simplemente tenéis que tener en cuenta este top de aquí ¿vale? metéis el filtro en su carcasa otra vez ahí que se quede bien pegado tenéis esta marca de top la ponéis hacia arriba a ver si me quiere encajar a mí ahora ahí de abajo primero luego de arriba ponéis ahí el seguro y aquí pues tenéis la marca también lo ponemos la colocación del armazón pues muy sencilla introducimos verificando que delante entre dentro de la guía ¿vale? aquí tiene una guía que tiene que entrar dentro tenemos que cerciorarnos que los dos lados están dentro de la guía fijaros que aquí tiene que encajar ya está encajado y ahora ya cerramos la parte superior y ponemos nuestro anclaje nuevamente en su sitio la colocación de los tubos es bastante sencilla además lleva estos velcros que lo que nos permite es tenerlo bien guardadito van dos los velcros después también nos sirven para amarrarlo a ciertas zonas y básicamente en su parte esta de aquí tenemos este cierre que lo abrimos lo encajamos y lo volvemos a cerrar ¿ok? otra cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de usar los tubos es el cerrar las trampillas laterales si usáis el delantero no pero si usáis el trasero es decir el de succión básicamente cerrar los laterales porque cuando conectáis este de aquí lo que queréis es succión en una zona muy localizada entonces si tenemos abiertos los laterales perdemos poder de succión entonces básicamente cerramos estos dos laterales ponemos nuestro tubo y con eso aumentamos el poder de succión en la zona donde está el tubo bueno pues esto es el purificador de aire de Hilti sé que me vais a decir sé que esto es antimercado español yo lo sé evidentemente lo sé sé que aquí incluso la normativa existe es la misma para toda Europa y aquí en España no la cumple ni el dato pero os digo de verdad esto ya no es por normativa o no normativa esto es por vuestra salud la vuestra si la apreciáis o la de vuestro empleado si la apreciáis básicamente sirve para eso para mejorar la salud de las personas ¿que se puede hacer sin esto? claro que se puede hacer sin esto se lleva haciendo toda la vida ¿es necesario hacerlo sin esto? sí pero ¿es recomendado hacerlo con esto? mucho muchísimo ¿por qué? pues porque básicamente compráis salud esto os da años de vida os da salud pulmonar básicamente el que esté jodido de los pulmones sabe de lo que estoy hablando entonces básicamente pues eso sé que es un impopular el vídeo que a nadie le gustan estos vídeos que la gente la epi pero después cuando pasa lo que pasa nos acordamos de ella así que ya sabéis compartid con vuestros compañeros aunque el vídeo no sea popular pero básicamente que sepa que hay campanas que hay aspiradores que hay sistema de aspiración para martillo todo ese tipo de cosas que he intentado meter en el vídeo para que veáis toda la opción de epi que hay porque al final esto se trata de eso de epi de la respiración así que nada más si os ha gustado además de eso me podéis dejar un like y pues ya sabéis si no os habéis suscrito aquí tenéis la tarjeta de suscripción subimos muchos otros contenidos el martillo va a ser el próximo T6 de Hilti con bueno cincelado y todo ese tipo de cosas que sé que os gusta y una cosa muy chula que es el codo con percusión así que ya sabéis aquí en la tarjeta de suscripción nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!